Música Segunda, Hernán Galíndez, nuevo arquero de Barcelona Sporting Club Lo aviso hoy, lo aviso hace mucho tiempo Ya lo confirmaremos Segunda, Hernán Galíndez, nuevo arquero de Barcelona Sporting Club Lo aviso hoy, lo aviso hace mucho tiempo Ya lo confirmaremos Segunda, Hernán Galíndez Hernán Galíndez, nuevo arquero de Barcelona Sporting Club Lo aviso hoy, lo aviso hace mucho tiempo Ya lo confirmaremos Música 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 gracias Jorge Aguirre me dicen que ahora le tengo un nuevo apodo el clarividente Mosquera no, no, es que no me pongan a mi como grupo analizar, yo vengo a analizar yo lo vengo a predecir peor a adivinar, el fútbol no es de adivinar, el fútbol es de análisis nada más lo que si estamos para analizar será la previa de esta final de ida que se jugará entre Liga de Quito e Independiente del Valle y ya hay árbitros confirmados ya se conoció la tarde de ayer porque hubo reunión para el tema de la seguridad que se dará que abordará para este partido de ida entre Liga de Quito e Independiente del Valle, el árbitro central será Brian Loaiza asistentes Andrés Tola y Juan Aguiar cuarto árbitro Robert Cabrera quinto árbitro Bayron Romero en el VAR estará Luis Quirós, Diego Lara y Edison Vázquez, recordemos que Brian Loaiza ya pitó un duelo entre Rayados y Albus esto fue el partido en la fase 1 entre ambos equipos que empataron uno por uno en aquella ocasión Andrés Mosquera ya tenemos también el árbitro de la final del día próximo 14 de diciembre que señala el señor Aragón nadie lo ha dicho pero aquí lo decimos uno está siempre en tanto de la información siempre estamos ahí ahora lo de Brian Loaiza me parece que es 13 años consecutivos que está dentro de las finales primero estuvo en el VAR en la final del 2022 Barzón Aucas estuvo en el VAR en el 2023 estuvo en la final Liga Independiente también y ahora va a repetir el señor Loaiza creo que es un buen árbitro que para mí este año no ha sido bueno el señor Loaiza no ha sido bueno no ha sido bueno pero entiendo que el señor Néstor Pitana y toda la comisión de arbitraje le han designado a él que sea el árbitro de este primer duelo y adicional a eso Diego ya no hay entradas están 35 mil boletos vendidos el otro restante dicen que saldrá a la venta uno o dos días antes de la final pero el estadio estará completamente a reventar pese a que la gente hubo molestias de que muy cara las entradas pero si uno quiere un espectáculo Diego de primer nivel tiene que pagar yo dije que ya estaba de acuerdo con el precio yo sé que hay gente que no tiene que le cuesta a veces también o sea 40 dólares también para alguien es complicado pero si quieres un espectáculo te tiene que costar y eso hay que agregarle que será transmitido a nivel nacional también el partido y aún así se pudo vender todas las entradas no sí porque la gente eso lo confirmó el presidente Michael que la gente quiere ver fútbol ahí en el estadio una fiesta una fiesta Jorge Aguirre de acuerdo ese era un debate que se armaba aquí ayer y era el precio de las entradas para esta final de acuerdo total con ese valor yo estoy completamente de acuerdo en los valores creo que bueno el tema de es verdad lo que decía Andrés que habrá gente a lo mejor que le cuesta un poco conseguir capital en esta situación que está atravesando el país en lo general pero creo que si es que tú quieres ir a ver un espectáculo una final de campeonato entre los dos mejores equipos que llegan a la final creo que igual los precios están adecuadamente si ya se ha notificado que va a haber estallos llenos yo creo que igual esperemos que en un buen espectáculo que la gente se sienta satisfecha de haber pagado de esa entrada porque no quiero no quiero este como que también mencionar terceros pero si hay gente que yo que se paga 50 dólares por un whisky por una botella de alcohol pero no paga para ir a ver un partido de fútbol creo que igual ya depende de la gente pero creo que igual el tema de los boletos estaba bien y aparte también creo que el tema del partido de vuelta independiente del Valle creo que le va a dar 2.500 entradas si mal no recuerdo a Liga de Quito porque recordemos que igual independiente del Valle no es que tiene una hinchada tan aglomerada como la que Liga de Quito y me parece muy bien porque igual se va a poder ver ambos equipos ya sea tanto compitiendo en la cancha como también en las hinchadas pero sabes que Diego hubo un rumor que aún no está desmentido no está descartado de que el partido se pueda pasar del estadio independiente del Valle al estadio olímpico Atahualpa está esa posibilidad ¿por qué le digo? obviamente el estadio independiente del Valle es muy pequeño independiente no tiene la capacidad o sea quizás pueda llenarlo pero más va a haber hinchada de Liga de Quito y recordemos que independiente del Valle no se le hace ellos no vaya no sería como complicado ir a moverse a otro estadio por lo que igual no es que la gente va a ir a apoyar 30 mil personas aparte recordemos que en la final de 2020 con el Melec independiente no se dio entradas al conjunto millonario eso más pero era por un tema no sé como de rivalidad pero si igual es con Liga de Quito no sabré cuál sería la diferencia pude enterarme de eso no sé hasta qué punto podrá ser viable pero está la posibilidad lo que también se confirmó fue que con estas instituciones que mantendrán el control la seguridad y abordarán en esta final de ida van a ser más de 900 personas que estarán al pendiente de la seguridad a los alrededores de este partido crucial Michael sí porque se sabe que más allá de que esta sea una final muy importante para la capital también entran las fiestas de Quito entonces hay estos dos eventos cruciales y que conmemoran y le dan un poco más realce a la capital cuando realmente se cierran las fiestas de Quito con el partido porque el día 6 ya es el día y gran forma de cerrar las fiestas con una final escuchamos escuchamos ayer la reunión para el control de seguridad para esta final y tenemos un directo así que escuchemos lo que dijeron las entidades de control el día de hoy 7 de diciembre a las 15 a las 15 a las 30 en el estar entre Díaz y Db se han coñenado diálogos operativos tanto de los traslados así como el médico de personal de cada uno de las de las entidades y las autoridades de acá las puertas se abrirán con todas las anticipaciones desde las 2 y media un poco los los detalles de los operativos también los los daremos a presentar a las entidades pero obviamente entendemos que estamos parte somos parte del tema de las fiestas de la ciudad y volvemos aquí en Cato mi esforzo agradecerles por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros y estamos modo navideño porque ya se aproximan las festividades de navidad y de fin de año y está Gary Barrera con la música de navidad y continuamos hablando de lo dígame Papá Noel de Papá Noel de parece continuemos conversando de lo que será esta final de ida entre Liga de Quito Independiente del Valle Andrés Mosquera equipo completo en ambas escuadras solo Independiente no cuenta con Junior Sornosa por la lesión a ver Liga de Quito completo al 100% recuperado al 100% el Choclo Quinteros recuperado Johan Julio recuperado Michael Estrada y equipo completo dispone el técnico Vitamina Sánchez ahora ahorita Jorgito estaba diciendo de que sería bueno que arranque de la Cruz y pienso que hay que precautelar hay que ir despacio con este tipo de jugadores lo ha venido haciendo de buena manera una manera aceptable pero en este tipo de finales una cosa es un partido de campeonato y otra cosa ya es una final me parece que el Choclo Quinteros va a arrancar el titular por el otro lado Lionel Quiñones ha hecho unos partidos impresionantes su nivel ha subido por completo pienso que es mejor que el año pasado el año pasado quedó campeón de Sudamericana y de Liga Pro este año ha tenido unos buenos partidos y en el centro de la defensa Ricardo Adé que ha estado bien Richard Mina y ahora en el medio campo ahí es la gran incógnita Villamil viene haciendo dos partidos muy buenos Maison Julio me parece que su nivel la bajó un poco y lo de Cornejo tampoco que entra completamente será la opción titular no lo sabemos aún y lo de Brian Ramírez que se ha ganado el puesto indiscutiblemente y de parte independiente del Valle el técnico Randolfi tiene una duda de si arrancar con Zárate en la saga central o con Junque porque recordemos que a Junque le costó mucho en el partido contra el Nacional el loco Cortés con todo el respeto del mundo y con todo el peso del mundo que tiene de más el loco Cortés le gana la corrida porque a él le gana la corrida entonces sabemos que el Liga de Quito por ese lado tiene a Johan Julio tiene por ahí a Brian Ramírez y le puede ganar rápido las espaldas y en la cabeza el técnico está ponerlo a Zárate y a Landazuri lo que dice que Junque es primordial en la defensa con Carabajal con Carabajal es un gol de finales el partido con Nacional de compañeros le costó mucho el retroceso pero es que la dupla consolidada en Gandolfi es Junque y Carabajal de ahí si le quieres agregar a Zárate o Pombo creo que está en un nuevo nivel que por Junque y Carabajal lo que yo pude enterarme es que Zárate Landazuri y el otro señor Pombo es el que va a hacer arranque porque le costó mucho el retroceso contra el Nacional entonces el técnico Gandolfi de ese partido está trayendo mucho porque los errores que cometieron no los quiere cometer en esta final yo creo Quintero no estará va a estar de la Cruz no se sabe yo tengo información de que va a arrancar el Choclo Quintero en caso de que esté de la Cruz sería un gran un gran versus entre jóvenes porque estaría Kenny Arroyo por ese lado y el mercado y el Marmedina y el Marmedina cubriendo a Brian Ramírez ahora la ausencia de Junior Sornosa es fundamental compañeros porque el Kendri Paez no ha podido igualar o emular lo que ha hecho Junior Sornosa le ha costado mucho a Kendri volver entonces no sé si es que sea la carta de opción recordemos que el contravense no jugó o sea jugó en los últimos me parece 15 minutos del partido la verdad que intrascendente el mediocampo puede ser Joe Ortiz la foca Zavala y yo creo que Patrick Mercado ese duelo ese duelo Joe Patrick Mercado Joe Ortiz con Madison Julio o con el mismo Ezequiel Piovi que la verdad que Piovi es el conductor de Liga de Quito Michael una pregunta jugador contra jugador de Liga de Quito posición por posición quien es más Liga de Quito o Independiente del Valle yo creo que al momento de atacar tiene un cuadro más contundente tiene Liga de Quito por el delantero goleador por la segunda fase que ha hecho Brian Ramírez que ha sido uno de los jugadores con más asistencia casi en esta segunda fase y Liga de Independiente ha sufrido mucho últimamente en lo que ha sido a líneas defensivas entonces creo que viene siendo más fuerte ofensivamente en este Liga de Quito y quizás sufra un poco en esta parte recordemos que va Domínguez si si Domínguez esa comparación Medina Arce que obviamente los dos son goleadores pero a Medina le ha costado mucho engranar en ese juego de Independiente del Valle o sea a diferencia de que los laterales de Liga los laterales de Liga y los extremos de Liga juegan mucho para Arce o sea si nos pusiéramos a contabilizar cuántos centros le tira Brian Ramírez cuando entra el Sugaray Lionel Quiñones cuando está el Choclo Quintero cuando está de la Cruz contabilicemos cuántos centros lanzan Arce y contabilicemos cuántos centros lanzan a Medina la diferencia es que Medina es otra clase delantero no tienen nada parecido son características completamente distintas Medina sale mucho del juego a buscarla porque a veces no le llega teniendo tanta gente individual Gemar Medina Arroyo la gente que puede llegar en cambio para Liga de Quito Arce es centro de diferencia de ataque ahora que debe jugar Michael Estrada tiene que jugar Michael Estrada hace la misma función que hicieron en el partido Michael o Johan para mí Michael ¿sabes por qué Diego? porque Michael en el partido contra Independiente que es crucial que Liga le gana 2 a 1 la pareja o sea cómo se mueven con Piovi y con Estrada la verdad que a mí me llamó la atención porque Estrada obviamente es centro delantero neto y hizo de jugar más retrasado y empezar a mover la pelota y aparte que ayuda mucho a las marcas de Arce porque lo natural es que estén encima de Arce entonces libera espacio bueno quedémonos ahí de momento con la final de ida de esta Liga Pro todavía tenemos el día de mañana y el día de viernes para seguir haciendo la previa de lo que será este partido crucial entre ambos combinados de la capital y quedémonos allá en la sierra porque Mushukruna ya anunció que Ever Hugo Almeida continuará siendo su director técnico para el 2025 señor Jorge Aguirre sí bueno recordemos que Mushukruna clasificó a la siguiente copa sudamericana ya trabajaron en la renovación de Ever Hugo Almeida y también están trabajando en la renovación de Matías Acuña el delantero Enzo Fernández y Steven Tapero el jugador crucial en la parte de la media cancha ya Joaquín Vergés está ya creo que ya casi confirmado que sale del cuadro del ponchito el mismo presidente chango lo confirmó yo creo que una gran baja de Joaquín Vergés Joaquín Vergés que salió creo que en la temporada anterior no recuerdo si fue a 9 de octubre no recuerdo a cuál equipo salió pero le costó entonces volvió al ponchito y también le costó porque bueno tiene jugadores encima como ya lo mencionaba Tapiero Matías Acuña Sofernández yo creo que bueno habrá que ver cómo le va el ponchito tiene que rearmarse por ahí está buscando un lateral izquierdo un portero porque Tapia creo que no les va a alcanzar y un defensa central que lo acompañe también a Denis Quintero el ex-MLK recordemos que el arquero de Muchirrón sufrió un accidente recuerden que era un buen arquero Adonis Pavón Adonis Pavón está Jorge Pinos también que se va a Chile si mal no recuerdo Adrián Bones y Tapia tiene ahí tres arqueros la verdad que es una decisión acertada me parece la del señor chango porque Ebreo Igualmeida es para esta clase de equipos a mí me parece que lo hizo muy bien hasta en Copa Ecuador también peleó hasta donde su limitación y con Nacional también en su momento entonces esta clase de técnicos para estos equipos son importantes también otro técnico que bueno ya él está confirmado de Ebreo Igualmeida que va a seguir en 2025 pero Jorge Célico es otro técnico del fútbol ecuatoriano de la Universidad Católica que está en veremos Michael Suárez si continúa o no continúa al mando del conjunto camarada yo creo que si hay que continuar porque ya es un técnico de la casa podría llamárselo así es un técnico que ya conoce el trabajo de la Católica ya hace tiempo conoce a los juveniles conoce el trabajo de las formativas lo que sí debería es tener claro este año que viene para la Católica en caso que se quede es no ser ese equipo que se lo ha llamado de esta manera pechólica no ser ese equipo frío sino que ya ser un equipo contundente proyectarse creo que no va a Copa Sudamericana no va a Copa Sudamericana proyectarse a estas copas que de una mejor manera no solamente participarlas sino sacar un buen rendimiento en estas copas y no ser como este año que se quedó y eso que tiene una gran plantilla o sea sí tiene buenos delanteros buena plantilla eso Andrés quería destacar que Jorge Iselico lo dijo empezando en la segunda etapa y él decía con los refuerzos que llegaron a Universidad Católica que esos refuerzos Alexander Alvarado el mismo se sumó a la delantera el Palacio Palacios eran nombres que él mismo lo dijo que llegaban a la Chateolí era para pelear cosas importantes y siempre pasa lo mismo y lo hizo entonces será por eso que aún está en tela de duda su continuidad porque ya tantos años al mando de Universidad Católica y aún no da el golpe a ver a mí me parece que es un desacierto no renovarlo a Célico Célico aparte de técnico es un formador muy pocos técnicos en el mundo bueno vayamos a Sudamérica son formadores y técnicos son dos cosas que complementan es un gran formador recordemos que la base de la selección hoy por hoy es formado por ese señor yo le llamo un recuento Rondelli Sachi Escobar antes de ellos estuvo vaya ahora se me escapa el nombre tres técnicos antes de Célico y Célico obviamente ha estado entrando y saliendo de esos tres técnicos que les menciono cuál ha hecho alguna otra capacidad también estuvo el español que pasó por el Cuenca si no me equivoco creo que se me escapa el apellido de la Diego pero son estos tres nombres con Rondelli fue lo mismo peleaba 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 y en el momento de poner orden caía con el Sachi Escobar lo mismo con Célico lo mismo ya es algo del ADN del equipo ahora qué es pelear algo importante o sea mencióneme entrar a Copa Libertadores el título el título a ver para pelear títulos en el campeonato nacional y en cualquier liga váyase a la Copa que usted quiera necesita un tema que se llama de inversión y de jerarquía a nivel de jugadores una gran plantilla en Universidad Católica están invirtiendo una gran plantilla Diego sí pero a mí me parece que Católica hace o sea está diseñado para esto torneos internacionales torneos la Copa Ecuador la Copa Ecuador pero Diego para que le haga pelea por ahí a los grandes pero ganable la Copa Ecuador a mí me parece la verdad que es un desacierto que no lo renueven a Jorge Célico me parece un gran técnico y como le dije es un formador pero obviamente eso de en los partidos que tienes que ganar ya no a veces no depende solamente del técnico Diego porque a mí me parece que los partidos que plantea Jorge Célico son muy inteligentes en mucha estrategia pero los jugadores también juegan su papel o sea esto es 70-30 o sea los jugadores cuando tienen que o sea yo recuerdo el partido hay un partido de Católica el mismo partido que perdió con Barcelona lo pierde en Quito se recuerda cuando estaba Holland no y el partido que pierde aquí con el Monumental con Barcelona Católica fue más o sea pero citando varios partidos yo recuerdo ese partido que le ganó 1-0 con un gol de Cortés me parece que fue penal Católica se comió los goles abajo del arco o sea ya hay que tiene que ver el técnico o sea ya es tema de los jugadores y otro tema es la defensa de la Católica porque por el fútbol que siempre presenta Jorge Célico de ir de ir deja desprotegida a veces la defensa tanto recuerdo y nunca me voy a olvidar porque para mí de momento es el mejor partido de este 2024 Independiente de Valle en Casa Blanca contra 3-3 en la fase 1 y era Católica iba y venía Independiente iba y venía por algo que era un 3-3 pero esos 3 goles era porque el equipo de Jorge Célico atacaba, atacaba y dejaba descubierta la zona defensiva compañeros yo le hago una pregunta rápida para ustedes que es lo que le falta a la Católica que es jerarquía la jerarquía la logras como ganando títulos poniendo y con jugadores que se consoliden y jugadores que el único jugador es Facundo Martínez que tiene bueno Alexander Alvarado está en Católica viene siendo campeón de la Copa Sudamericana figuras años en este equipo y lo de Fajardo también es un buen delantero Fajardo puede estar tranquilamente en Barcelona pero lo de Fajardo cuando tiene que marcar los goles frente a los equipos grandes en esos partidos importantes no pega recordemos yo sé que no quiero pecar de decir como que contra Barcelona le pegó el palo la nacionalidad también es otra cosa ya es un ADN que está dentro de ellos mismos quedémonos quedémonos ahí en este bloque y vámonos a una pequeña focus y ya regresamos aquí en Católicos Sports y regresamos ya aquí en Católicos Sports el tercer bloque y continuamos dejemos a un lado los equipos de lo alto pasemos a los equipos costeños específicamente los de la Astillero de lo bajo de la Costa de la Costa me refiero de lo alto de lo bajo me refiero de los de la Astillero porque también hay novedades por más que ya se terminaron ya se terminó la temporada para el Muchurruna para la Universidad Católica para Barcelona donde melec ya hay novedades para lo que será el 2025 para estos equipos y Barcelona Sporting Club ya presenta novedades descartada la ida a Estados Unidos para realizar la pretemporada y comenzamos el programa con lo que usted mencionaba el día de ayer el señor Andrés Mosquera lo de Hernán Galíndez que ahora desmiente a través de sus redes sociales pero todavía hay nombres que suenan que suenan pero no hay un nombre que de día va a llegar Diego ¿de dónde sale el rumor? aquí o sea yo sé que puede costar un poco digerir no yo lo digo aquí aquí salió el rumor aquí después comenzaron a decirlo en los otros programas ¿y por qué el señor Galíndez tiene que ir a desmentir algo? es lo que yo le comentaba tras cámaras porque es el mismo caso Independiente del Valle con Gilmar Napa cuando da el rumor y sacan un comunicado innecesario es lo mismo cuando el río suena Diego porque piedras traen yo me mantengo y espero voy a guardar este programa para que cuando sea presentado en la noche amarilla ahí no tengan con qué cara decirlo nada más les digo pero aquí lo escuchó y después en las palabras del señor este porque mire es muy difícil para un equipo argentino y de porque Huracán no es de los grandes no tiene esa chequera gorda como Boca Libre Independiente Racing que pueden sostener pude conocer que bueno no me gusta dar cifras pero que el sueldo de Nanga Lindes es alrededor de 35 mil dólares en Huracán ¿saben cuánto de Ana Burray aquí? ¿saben cuánto de Ana Burray? más si ponemos una balanza entre Burray y Galindes yo me quedo con Galindes aunque no sea de Magrado pero tiene una particularidad que le gusta al nuevo técnico de Barcelona Renato Paiva va a ser el nuevo técnico de Barcelona que es salir jugando y para ese estilo de juego necesitas arqueros que sepan salir jugando desde atrás Víctor Mendoza con todo el cariño y respeto del mundo no va a dar la talla para eso Burray si sale jugando con los pies si tiene cierta agilidad le cuesta a veces pero Hernán Galindes lo vemos en la selección siempre sale jugando muy bien con los pies pero con el partido con Brasil le costó demasiado ahí había un juego que tiraban el pase al arquero y aguantarlo un rato a veces lo comprometían con Colombia lo hizo muy bien con Colombia salió muy bien jugando pero yo quiero que digan algo del técnico de Barcelona aquí aseguraban que yo era en contra de los ecuatorianos no es que sea en contra de los ecuatorianos los equipos de estas tallas de estas grandes envergaduras necesitan técnicos que en momento de crisis puedan resolver y aparte del tema de la paciencia y el señor Castillo le falta aún este tema de manejo ahora que le hagan la propuesta que el técnico Castillo sea el asistente técnico del señor Paiva yo no lo sé si el señor Paiva acepte pero él debe seguir siendo parte del equipo del plantel porque él conoce a los jugadores sabe el tema este del manejo de cómo usted sabe cómo suenan esos futbolistas pero se la dejamos ahí aquí aseguraban que el técnico era Castillo y yo lo desmentí con ese tema con el director técnico de Barcelona que aún es incierto es verdad que ha salido el rumor de lo de Renato Paiva pero el propio presidente Antonio Álvarez lo confirmó el domingo pasado pospartido con muchos runas no nunca lo confirmó nunca dijo va a ser pero se habla de que hoy día se van a reunir con Castillo y por ahí también ya lo confirman como segundo Alejandro Castillo director técnico fijo para el 2025 entonces ¿qué es lo idóneo? yo confío en segundo Alejandro Castillo por más de que sea nacional yo confío en el trabajo que va a proponer Alejandro Castillo si es que no llega a la talla espero que sepa afrontar las cosas como deben ser poner el pecho a las balas lo de Paiva un gran técnico quedó campeón con Independiente del Valle enamoraba su fútbol la verdad y si es que llega a Barcelona no sé la verdad qué tan qué tan bueno sería esta noticia para los jugadores porque si están con segundo Alejandro Castillo que ya mantienen algo de confianza ya mantienen algo en que creer a pesar de los resultados agultados que han tenido últimamente pero igual ya tienen una idea de juego establecida habrá que ver qué pasa con Barcelona y también lo que sí quería mencionar también es que el tema de los equipos grandes aquí en el fútbol ecuatoriano muchas veces la paciencia de los dirigentes explota más cuando son técnicos nacionales que cuando son técnicos extranjeros entonces ahí sí la vara puede ir cambiando porque lo mismo pasó con Diego López que a pesar de la paciencia que tenían pusieron el golpe sobre la mesa y salió de ahí también el tema del anterior técnico de Barcelona Holland lo mismo lo aguantaron un poco hay que ver con Paiva si es que podría pasar eso pero yo lo vengo firmando y espero que segundo Alejandro Castillo siga como director técnico yo quiero disculpe yo quería acotar de que como es un centenario quizás si seduce siempre Barcelona acostumbra seducir a su hinchada como a ilusionarla más lo que se juega Libertadores a mentirle con sus contratos de nuevo técnico nuevos arqueros entonces si es probable la llegada no es no es un poco desartada la llegada de Galíndez y la llegada del técnico Paiva lo de Renato Paiva ya viene sonando no desde ahora lo de Renato Paiva viene sonando ya desde cuando él estaba en Bahía de Brasil desde la era Alfaro y se le acabó el contrato ahorita pero entonces mire ayer este bombazo Diego se escuchó en un programa obviamente que es muy visto y lo dijo un periodista que para mí tiene una creibilidad enorme entonces esta gente maneja este tipo de información muy cercana ya sea al técnico o al dirigente ellos no arriesgan un poco ahora Michael dejando a un lado quien sea o quien no sea el técnico para el 2025 Barcelona que puestos en específico debe reforzar porque se ha escuchado que en la defensa los rumores de Javier Arriaga Coates León Coates Darío Inmarr regresa a Barcelona Diogo Bagui también Darío Inmarr regresa a Barcelona Darío Inmarr ya lo firman Estronje regresa estos son puros defensivos los puros centrales pero que otros puestos Barcelona necesita ahora mismo solamente atrás nada más yo creo que renovar un poco rejuvenecer un poco lo que es el mediocampo porque ya creo que Leona y Aunda Trindade Leona y Dixon son gente que tiene que pero creo que lo de Trindade ya hemos visto suficiente pero es un buen nivel de Trindade está en su mejor nivel sí a ver pero recordemos las palabras que dijo Diego obviamente el tema cuando está el ambiente muy caldeado muy cargado los jugadores no rinden entonces discúlpeme por meterme si si va por el puesto yo digo más por Gaibor Renovar a Gaibor para el otro año creo que ya ocupa un poco pero es un buen recambio es un jugador que obviamente no se ha terminado de asentar yo pensé que lo iba a hacer con pero si fue un descarte independiente yo creo Gaibor no termina de asentar sí en ningún equipo la mejor temporada Gaibor fue en Emelec 2012 creo 13 Gaibor ya puede buscar un delfín en Argentina no le fue bien con Holanda ya puede ir a buscar un delfín en los dos primeros años ya no creo que sea año para Gaibor quizás también por ahí Dixon de la mano se debería también salir fijo debería salir el segundo arquero de Barcelona que ya se derrata para mí Barcelona tiene que buscar rápido un arquero dos centrales de enorme categoría en la parte de arriba me parece que ahí con Janer Corozo se queda hay una posibilidad de que se vaya en la parte de adelante también depende mucho de cómo quieras jugar el técnico que esté porque pueden jugar con un enganche ahí tendrían que buscar un enganche que en realidad juegue en esa posición o jugar con un doble punta que lo hicieron a Octavio Rivero junto a Janer Corozo perfectamente recordemos que en persona también está Joao Rojas yo sé que está en una lesión Joao Rojas va a estar para la próxima temporada entonces es un jugador que aporta muchísimo y aún no se firma a Donis Preciado exacto entonces además los laterales yo le dije lo de Donis pero bueno los laterales también si Bayron Castillo no recuperó un buen nivel también debería tener un buen recambio pero ahí lo de Carabalí Carabalí pero no le ha dado porque ya es que es complicado y Chalá Aníbal Chalá no hay recambio Aníbal Chalá sí Aníbal Chalá me parece que es una buena temporada lo que pasa es que le cuesta mucho retroceder pero no hay recambio en esa posición pero es que Diego a ver compañeros también Dylan Luque creo que es el juvenil el juvenil que estaba ahí pero Diego ahí hay algo que decir los nombres hoy por hoy en el fútbol mundial o sudamericano ir a buscar un jugador de una talla más o menos grande cuesta dinero por supuesto entonces si la economía de tu lo que pasa es cuando a ver podemos tener laterales buenos en nuestro medio Aucas, Orense la cosa es cuando llegas a estos equipos cuando van a buscarlo Liga o Barcelona bueno Melec no tanto ahora pero cuando van a buscar estos equipos estos jugadores que cuestan para Muxurruna 10 mil con Barcelona o Liga quieren 200 mil entonces obviamente ahí el mercado crece mucho el tema del dinero y Barcelona tampoco puede ir a soltar dinero porque sí porque recordemos que este año aquí perdón Antonio invirtió mucho en el equipo y los resultados no han sido los que han querido los esperados y también quería contar que el jugador Cortés quedaba libre no, no queda libre de regresa independiente y ese también es buen Gustavo Cortés lateral izquierdo Gustavo Cortés también le cuesta mucho el retroceso y ahora justamente que habla de ese jugador que este año militó en MLE el club por MLE no puede contratar hasta entonces pasemos a la vereda del astillero hay nombres que ya están confirmados que no van a seguir Ricaurte ya se despidió de sus compañeros Rivero ya no está aquí González ya se fueron Herbes cada vez se desarma Herbes ha mencionado que se queda si Leonel Álvarez no está hoy supe que Leonel Álvarez se iba a reunir con la directiva no se va no lo tiene ha esperado dos semanas para reunirse entonces por ahí se pide el pechón por ahí me la ganó Diogo Agui es el único jugador que puede vender en Melaka ahora mismo por su nivel si llega yo les pongo así si llega una oferta por Diogo Agui si sea de un millón dos millones le arranco la cabeza le arranco la cabeza necesito plata Emelak necesita 650 mil dólares para poder fichar o te arriesgas a mantenerlo en el equipo y a que siga subiendo su valor o que lo pierda yo lo compro como estado de Emelak yo vendo necesito salir de la venta porque no hay recursos Diego no hay recursos no hay quien ponga el dinero para que Emelak sería una venta lamentable pero creo que muy ayudada peor si es que se va a Barcelona tampoco sería porque igual si porque es un chico juvenil o sea a ver yo no creo que sea camisetazo como en algún momento para mi el camisetazo más grande que tuvo este equipo Barcelona Emelak fue el de Marcos Mondaini para mi de Joe Rojas también no para mi no Marcos Mondaini porque de otra época ahora los futbolistas tampoco porque no se lo sintió quien se sintió bastante fue lo de Mondaini Joe Rojas tienes tú un tatuaje de Emelak si pero Joe Rojas cuando fue protagonista con Emelak realmente que haya si fue en el 2021 la final 2020 si fue un tanto si fue bueno por eso digo Marcos Mondaini es mucho más histórico que pero bueno lo de Emelak ahí lo hablamos Diego y compañeros lo del técnico o sea Leonardo Álvarez no se salva de nada o sea él es parte también de si van a meter en una paila a todos él tiene que también entrar ahí pero él tiene propuestas en Colombia igual o sea Michael un técnico que de 15 partidos sacó 9 puntos o sea creo que ganó 2 partidos 3 partidos 2 partidos ganó cuántos partidos pero él le está restando los 3 puntos en el bueno pero esos 3 puntos fueron de primera etapa yo no creo que el técnico Leonardo Álvarez deba de seguir y por ahí bien que lo dijo Michael obviamente hay un técnico que está sonando obviamente también por el tema costos o sea el tema costos no te permite ir a buscar un técnico de renombres rebombantes ni que los argentinos de la talla de no sé me invento ahorita Marcelo Gallardo o sea te da como para ir a buscar a esta clase del técnico al pechón a Paul Vélez con todo el respeto y cariño del mundo para el pechón que lo conozco pero ahora por más que sean técnicos ecuatorianos ¿qué técnico quiere ahora realmente hacerse cargo de Melec? por lo económico sería ponerlo a pensar y por los refuerzos también que no puedes traer hubo una pequeña nota de voz de un compañero Joaquín Saavedra no sé si lo han escuchado donde le pregunta al pechón león le dice que en Melec hay jugadores o sea a ver yo sé que el nivel demostrado por los jugadores no fue el óptimo ¿por qué? primero porque es difícil cuando no te pagan jugar segundo porque nunca nunca se encontró una identidad de juego pero también parece que el pechón león le puede ofrecer con estos jugadores con estos que tiene hoy por hoy tener al menos un mejor papel porque si no Melec señores entiendan algo va para abajo lo que sí es que Melec no va a levantarse de la noche a la mañana por si acaso para los hinchas eléctricos quedémonos aquí de momento y vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí con mucha más información en Catomi Esports y regresamos aquí en el último bloque de Catomi Esports ha sido un gran programa como todos los días y dejemos a un lado el tema nacional de los clubes ecuatorianos y pasemos al fútbol internacional porque el día de mañana será oficialmente el sorteo eso sí me interesa será oficial si le interesa quédese no se levante de esos asientos porque el día de mañana se hará el sorteo oficial para los grupos que se confirmarán del mundial de clubes a partir de la una de la tarde esto en la ciudad de Miami y tenemos tendremos presencia tricolor en este mundial de clubes 2025 el Flamengo de Gonzalo Plata también tendremos el Inter de Miami de Leonardo Campana también estará el Chelsea de Niño Moy también tendremos a Micolta el jugador del Pachuca con Ángel Mena Ángel Mena también estará tendremos representación el PSG de William Pacho también estará entonces veremos veremos qué termina pasando en este mundial de clubes que es un nuevo formato Michael y con mayor cantidad de equipos para mí es muy interesante este nuevo formato ya que hay la posibilidad de que una gran vitrina le llamo yo para Pacho para Moisés ya que enfrenta estos grandes clubes como el Real Madrid el Bayern Leverkusen que lo ven en Champions pero qué lindo sería ver un Real Madrid un Moisés Caicedor enfrentar al Real Madrid así es Jorge Aguirre tenemos que centrar ahora en los futbolistas qué pena que cuando estuvo un equipo ecuatoriano jugando la final del mundial de clubes no recuerdo bueno a ver lo que se espera del mundial de clubes bueno yo creo partidos atractivos esperemos que igual un torneo de tanta tanta importancia igual recordemos que siempre es de esos partidos que siempre se da en temporada y en Miami siempre suelen ir con equipos mixtos o de suplentes disculpe que lo interrumpa ahorita lo que antes se llamaba mundial de clubes ahora es copa confederaciones de equipos de equipos copa confederaciones entonces el Botafogo tiene que enfrentar a el equipo mexicano que ganó la 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 Champions creo que es así y en la final ya está instalado el Real Madrid sí ya el Madrid está instalado en la final por el tema de que quedó campeón de la Champions bueno igual también habrá que ver cómo será este mundial de clubes este tema de los equipos obviamente vamos a estar aquí apoyando a nuestros ecuatorianos que les vaya mejor en sus equipos igual también depende mucho del nivel que muestran en ese torneo porque igual recordemos que ya ya marzo abril jugamos la siguiente ronda de eliminatorias contra Venezuela y ante Chile entonces a ver cómo le van nuestros ecuatorianos por ahí vemos bueno al Bayern Múnich que está más o menos con Miss & Company la Juventus el Real bueno que ya está en la final de la Copa de Confederaciones habrá que ver si es que hay un finalista o un aspirante a ganar la Copa yo creo que igual sigue siendo el Real Diego pero compañeros esperemos que sea un ecuatoriano a ver escúcheme yo a ver sáquenme de la duda porque el Madrid no está instalado en la final a ver va a haber están todos los equipos y se va a sortear no 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 confederaciones confederaciones de equipos y otra es Mundial de Clubes lo que antes se llamaba Mundial de Clubes ahora es Copa Confederaciones y ahora el Mundial de Clubes se aumentó el culto o sea la Copa Confederaciones sería el campeón de la Libertadores con el campeón de la Confederación de la Comebol de la Concaja de la Asia de la África porque Mundial de Clubes yo puedo ver que va a hacer un sorteo entre todos tus equipos por supuesto ahí tenemos ayúdenme por favor producción con los bolilleros que están ya listos para el sorteo del día de mañana en el Bombo 1 está el Manchester City el Real Madrid el Bayern Múnich el PSG de Willem Pacho Flamengo de Gonzalo Plata Palmeiras de Brasil River Plate y Fluminense estos campeones Fluminense campeón de la de la pasada Copa Libertadores y Real Play que entró por el ranking de Conmebol Bombo 2 Chelsea Borussia Dortmund Inter de Milán el Porto de Portugal Atlético Madrid Benfica Juventus y el Salzburgo ex equipo de Erling Haaland Bombo 3 el Al Hilal el clásico rival del Al Nazar en la Vía Sudita también está el Ulán este equipo del Egipcio se me escapa el nombre el Monterrey el León Boca Juniors Botafogo el actual campeón de la Libertadores en el Bombo 4 hay equipos de Asia el Al Al Ain estos nombres son difíciles el Pachuca el Seedals el Oakland y el Inter de Miami de Leonardo Campana el Inter y el segundo equipo del Bombo 4 me parece que es el Orlando Pirates de la MLS también o no el de la MLS es el Seedals hay dos equipos de MLS entonces entonces de aquí saldrán se conformarán el día de mañana los grupos del Bombo 1 saldrá 1 del Bombo 2 así de gratis están ahí increíble pero diga quién no usted sabe los equipos de los Flamingos Rosados y si lo ganan no qué pasa si ganan contra el Real Madrid no es imposible no es imposible ¿por qué es imposible? no porque no o sea a ver usted que es un vidente usted no es una persona vidente no no a ver eso es un tema de Inter de Miami es otra cosa con Macherano ahora le encanta ponerle esa canción pero con Macherano puede ser la no mire yo ya le digo el juego de Macherano el juego de Macherano va a ser rápido porque recordemos que ¿cuál es esa diferencia? Tatar Martino o Javier Macherano Tatar Martino era un juego más lento que es más amigo de Messi Macherano que Tatar Martino siempre por ahí se hablaba de Salah al Inter también no pero dudo que pase esa transferencia mira el juego de Tatar Martino era algo más lento porque recordemos que no tiene lateral es muy rápido porque Jordi habla por izquierda el Cholo Wey va por derecha siempre un mediocampista armador siempre trataba de salir jugando ya sea con Matías Rojas o Redondo y ahí ir decalando un poco más arriba ya sea con Messi con Taylor el tema de la zona ofensiva y el juego de Macherano se hizo un poco más rápido de lo que se vio en los Juegos Olímpicos los laterales eran de gran velocidad no le fue bien contra Francia Francia para mí le terminó ganando el 2 a 2 pero habrá que ver el nuevo juego que quiere implementar Macherano porque como lo mencioné no tiene laterales que tienen alta velocidad que te pueden llegar a última línea porque está Jordi habla que ya está pasado de edad el Cholo Wey en que tampoco es que tiene una velocidad inalcanzable pero habrá que ver si es que va a seguir mantiendo más o menos la misma línea del Tata Martino de ir jugando ya sea con un mediocampista de conector e ir haciendo juego de pases entre Messi Taylor Kremashki Campana Higuaín perdón este Suárez perdón que se me olvidaba que Higuaín ya no está en el Inter Miami pero habrá que ver cómo le va el Inter Miami lo extraña Higuaín en el Inter Miami fue un gran delantero en su tiempo pero no colectivamente el Inter Miami no era antes lo que es ahora pero un Inter Miami que sí no creo que Campana seque para mí no hay nivel de análisis en el fútbol norteamericano todo el respeto del mundo pero no porque está Messi no 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 porque no hay nivel o sea no hay nivel la MLS es mejor que la Liga Ecuatoriana no 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 o sea no hay ninguna falta de respeto tampoco o sea si ponemos a yo ponte el Inter Miami o orense ¿quién? Inter de Miami contra orense bueno lo más probable es que ganen el Inter pues Inter de Miami nacional ¿sabes quién? no creo no yo sí creo que ahí se lo lleva el orense no creo ah pero estamos hablando del orense le podría sacar el empate yo digo no no a usted le encanta el banano de orense usted que usted señor Andrés Andrés Mosquera usted que es vidente dígame un grupo un grupo que se podría el día de mañana no uno de cada uno uno de cada uno escoja uno de cada uno no no me ponga ese plan de uno aquí no no a ver o sea recordemos que los bolilleros también tienen este tema de van como unos más calientes más fríos la verdad que en la FIFA he de confiar hace dos años entonces ya no para mí no tienen también cosas turbios no tienen autoridad para mí en la FIFA no tienen no tienen bueno para ir finalizando el programa del día de hoy también déjenme darle grandes noticias para el deporte ecuatoriano porque se siguen disputando los juegos bolivarianos bicentenario esto en Ayacucho en Perú y tendremos tenemos nuevas medallas para el deporte ecuatoriano en Wushu John Sornosa cayó 2 a 0 en semifinales ante José Wisman de Perú y se queda con la medalla de bronce en santa categoría 65 kilogramos en el mismo deporte Wushu debido a un golpe en su nariz la ecuatoriana Emily Vélez no pudo continuar el combate con la venezolana Josimari Lara y que venció 1 por 0 y la tricolor terminó en el tercer lugar de santa categoría menos 60 kilogramos y se quedó con la medalla de bronce ahora pasemos a otro deporte en levantamiento de pesas donde tuvimos 3 medallas de oro para Daniela García porque logró medalla de bronce la primera fue en más 84 kilogramos femenino de levantamiento de potencia en la prueba de sentadilla al alcanzar un puntaje de 34.16 y también finalizó su participación en levantamiento de potencia y consiguiendo la medalla de bronce esto en peso muerto en más 84 kilogramos femenino y su puntaje fue un total de 35.11 ahora escuchemos a la pesista ecuatoriana que está feliz por esas medallas que se traerá a nuestro territorio ecuatoriano sí, estoy encantada de estar en estos juegos bolivarianos de Ayacucho y haber ganado 3 medallas de bronce por el país ¿qué tal te ha parecido en la competencia? totalmente buena la verdad con un poco de amor y temor al mismo tiempo porque la verdad es que estoy un poco pequeña para esta categoría pero totalmente agradecida con el resultado ¿has participado otra vez en esta categoría o es la primera vez? es la primera vez que yo participo en los juegos y también primera vez que participo con unas categorías más altas que la mía pero es muy feliz las felicitaciones para las deportistas ecuatorianas que siguen sumando medallas en estos juegos bolivarianos bicentenarios en Ayacucho 2024 usted señor Andrés Mojera que le encantan los otros deportes que no sea fútbol no, no siempre es importante la participación de las de las atletas ecuatorianas a nivel mundial y sudamericano y la aflicación es para ellas usted no me venda usted siempre critica a los otros deportes yo lo critico pero yo tengo una afinidad con el fútbol el resto de deportes a mi no no lo analiza o sea no son de mi agrado es verdad que es un programa deportivo discúlpeme lo que estoy diciendo pero es la verdad o sea no tengo afición por otro deporte que no hace el fútbol antes de irnos unas palabras para todas sus fanáticas porque sé que unas palabras antes de despedirnos porque sé que aquí lo piden mucho hasta en youtube lo piden bastante ¿a quién? a usted cuando no está se desesperan aquí es que uno tiene que tratar de meterle el ánimo inyectarle eso siempre la vida positiva unas palabritas para todo su público no agradecerle siempre a la gente que está del otro lado de la pantalla que saben que conmigo las cosas de frente y como son ya mi amor ya mi amor señor hola un gusto haber estado aquí en un programa más ya pues sonidista ya el sonidista tiene algo en cuenta pero bueno ya faltan pocos días para la final de la Liga Pro déjeme terminar y este bueno habrá que ver el sorteo mañana en el Mundial de Clubes a saber lo que le depara a nuestros combatientes ecuatorianos en sus equipos internacionales señor por favor agradecer a toda la gente que se conecta a todas las familias que nos sintonizan día a día y esperemos Moisés Caicedo que es jugador del mes de noviembre exacto el mes de noviembre el jugador Moisés Caicedo que sigue destacando y hoy también tuvo partido por la Premier League eso ha sido todo por el día de hoy por agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros que trabajamos para traerles la mejor información deportiva no se olvide que puede estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales arroba catomía guión bajo UCSG también estamos en YouTube en el canal de Cato Media también estamos en la radio para que nos escuchen mientras va conduciendo en la 97.3 FM y por supuesto el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil será hasta el día de mañana y nuevamente darles las gracias infinitas cualquier cosa estoy vendiendo ahí y vamos hasta la próxima ya y y y ¡Suscríbete al canal!